¡Dios! ¡Cruzo! ¡Aaah! ¿No era esto? ¡Tanto esfuerzo para... Hola soy Zeta y aquí estoy en Super Mario Maker 2 Señores, veamos que aventuras nos depara el super experto ¡Aquí estamos preparados con las 30 vidas de siempre! ¡Así que empecemos esta aventura liderados por él! Ese hombre del bigote que se despide de la princesa ¡Yamchadil hasta nunca! ¡Vámonos al infinito y más allá! ¡Los 30 guerreros Zeta están preparados! ¿Cómo le irá a Yamchitam? ¿Nivel para practicar? Por acá el doble Chill Jump Cuidado ¡Pero! ¡Zeta! ¡No desarmes el setup! ¡Zeta! ¡Ya! Ahora sí Por acá, por aquí ¡No! No se preocupen, 29 hará el trabajo ¡Haz a un lado todo Neo! ¿Miedo? ¿Dudas? ¡Perfecto! Hoy no veo arriba ¡Libera tu mente! ¡29! ¡Hazlo bien! ¡Lo necesitamos! ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Esto? ¡Cuidado Zeta! ¡Ahí está! Y la... ¡Ja, ja, ja! Amigo ¿Pero y si lo logra? Nadie ha logrado el primer salto Sí, ya lo sé ¿Pero y si lo logra? No lo lograré ¡Vamos! Mi mente libre No hay problema ¡Ya lo sé! ¡No te creo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! Es raro que eso salga en la primera Porque el salto en la P es súper complicado en Mario Maker 2 En Mario Maker 1 era más fácil Pero aquí... Ya un gran genial Y a seguir... 29 lo logró ¡Pero Yancha se quedó en la banca! ¡Esperando! ¡Ay Dios! ¡Qué tan justo es esto! ¡Qué tan justo! ¡No hizo el espián! ¡Veo peligro señores! ¡Peligro! ¡Inminente! Ya, ok, ok Acá cuidado ¡Para caídas! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Corto circuito! ¡Corto circuito! Ok ¡Al zapato de mi! ¡Cuidado! Ok Por acá ¡Rápido! ¡Corto circuito! ¡Perfecto! ¡Esperado! ¡ performedan... ¡No! ¡Ay! ¡HorroLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO! ¡Un segundo! ¡Sí! ¡Sí! Estuvo... Sí, apenas... Genial, estuvo bien, estuvo bien ¡Ay Dios! 26 guerreros en pie Todavía Pero en cualquier momento esto se puede acabar Así es el super experto, está roto Mario René, ¿por qué Mario René? ¡Aquí viene a arruinarme el día! No, nivel acuático ¿Por qué me hacen negro? ¿Por qué están aquí? ¿Se ve tranquilo? ¡Ahí no! Hay peligro, hay peligro Ok ¡El tiempo me apuran! ¡Constitución! ¡No! ¡Maldición Freezer! Era para esto Rana René ¡Pero el último hijo de...! ¡Oh! ¡Ah! ¡Iba muy rápido! ¡Iba todo un loquillo! ¡Pero cómo! ¡No! Estaba esperando pacientemente Parte nuevísima Cuidado ¡No! ¿Y dónde? No me daba el tiempo ¿Se me acabó el tiempo? Sí, ahí está el interruptor Ok, ahí debo hacerlo rápido ¿Por qué me apura? Dime qué se siente vivir bajo el agua ¡Que de que deanche burger está?! ¡Que ¡Ahí abajo está! ¡Ya basta Freezer! a ¡Suscríbete al canal! ¡Dos segundos! ¡Un segundo! ¡Aaaaaah! ¡Era como un espirran acuático! ¡18! ¡Te encontré! ¡18! A ver, a mí no me gustan para nada estos niveles Pero igual entiendo que pueda haber gente que le guste Así que sigamos así nomás ¡18! ¡Vamos, cuarto nivel! ¡Oh, abreviando! ¡La FIIL de Summer of the Fur! ¡Param papam! ¡Dime qué! ¿Era algo bonito o no era nada bonito? ¡Cuidado! ¡Atento acá! ¡Perfecto! Ya, a ver acá, ¿hay un bloque aquí? Nada ¿Qué es esto señores? Puedo ir para allá, pero también puedo venir ¡No me encierres! ¡Ya! ¡No queda nada! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Hasta nunca! ¡No! ¡Así no! ¡Con la pillería ya! ¡Ya! Por acá sí o sí ¡Dios! ¡En cualquier momento me van a trolear! ¡Tengo que hacerlo! ¡Menos mal! ¡No! ¡No me escondió! ¡No! ¿Qué es? ¡Dios! ¡Cruzo! ¡Aaah! ¡No era esto! ¡Tanto esfuerzo para! ¡No era esto! ¡No era esto! Rapido ¡Espeira pacientemente! ¡Apenas! ¡He ganado! ¡Oh! ¡Hما! ¡Vamoooos! ¡Dos aquí hay! ¡Oro! ¡Vamoooodios! ¡Dos aquí hay! Esa segunda parte creo que hizo algún error en la Matrix No entendí muy bien cómo había que pasarlo Pero lo pasamos ¿Qué, qué, 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 qué? No te preocupes, estarás bien Momento ¿Cosas pasan? No permitiré Que lo... Ay, no quería hacer esto Arruines Dios, ¿qué clase de nivel es este? ¿Dónde me he metido ya? ¿Qué clase de sitio es este? No Veamos aquí What? Es todo Debo eliminar a esos dos a cada rato Era otra cosa Mariposa Quería... Está bien Hay un error aquí brutal Puedo hacer que se caiga a cada rato Uno Pensar correcto es lo que hago Es eso, todo el tiempo Pacientemente señores Pacientemente lo vamos a lograr El tiempo No me da el tiempo Houston Houston, we have a problem Encontré el error supremo La arruinarás No, hice un cortocircuito Brutal Pensé que estaba abajo Es que es demasiado tedioso Demasiado tedioso Vamos en la mitad Y me va a sobrar tiempo No No Maldición Listo señores Estaríamos Muy bien Ahora chúntale a la cosa Pues hace Tilton No te creo ¿Cómo es posible que no vaya a entrar? No sé ¿Cómo lo fallo ahora? A la primera lo hago bien Y luego vuelvo Y G máximo poder Casi fallo de nuevo No me dan monedas Por lo menos Me dejan arriba En este nivel Terrible aburrido Terrible Un gran y gordo Así no Japo loco Japo loco Y nuevo récord Likes poderosos Por eso Pero Mis vidas Siete Pero aquí voy a pasar de una Uy Ya Cuidado acá Tengo que calcular mejor No puedo darme el lujo De perder más No señor Aquí solo me debo dar cuenta De una ¿Vieron eso? Ay Dios Cuidado Zeta Cuidado Cuidado Zeta Cocha Pacha Pensé que podía ir de una Por la Constitucional Era un poco más fuerte Ese gatillo Era un poco más fuerte Ese gatillo Los nervios Los nervios Y ya Uy ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? parte nuevísima ¡Z! 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 ¡No! ¡Z! 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 Para dos vidas... Esto puede ser kamikaze... ¡Kamikaze! Es suerte... Así que voy a ir y a esperarlo mejor... Tenía que ser así, esto no se va a volver a repetir, si no es con esta vida, gg Ay nooo, ya por lo menos, me sirve, me sirve Ay no me asustes, no me asustes, juego Ok, el trasero poderoso de Mario Muy bien Ya iba a ganar, no puede haber duda al respecto Sabía que esto iba a ser la muerte, tenemos checkpoint, tengo que acostumbrarme a eso, como sale Una vida Acá de nuevo Nooo, trasero poderoso de Mario, ¿qué pasó ahí? Nooo, mal cálculo, buenísimo nivel, si, el que nos tocó ahí Era un 99% imposible, 0.72, solo 8 personas se lo han pasado de 152 Ok, ahora sí Veamos que viene, el otro checkpoint Nooo, era algo Oh, lo pude haber logrado Era probable, era probable Nooo, me tomo como dos vidas, volver acá Un gran y gordo genial para ti Muy bien, muy buen nivel Espero que como siempre les haya gustado mucho este video Y apoyen con likes poderosísimos para más El modo experto está bastante roto a estas alturas Como que ya no deja avanzar No deja Porque en cualquier momento lanzó un nivel fácil Uno medio Uno que te quita todas las vidas Y así Así que Z Tallines, nos vemos en alguna otra poderosísima aventura Adiós Adiós